El Oro Azul No va a salvarlo de una herida en su piel Y solo en su barco hay un hombre feo Decía ver sirenas en el mar Estaba obsesionado con hacerse viejo Ni borrachos ni locos Y haríamos también Mira alrededor, mira alrededor Y entiende cómo sobrevive al dolor Mira alrededor, mira alrededor Bebemos ganas cuando ha sudor Y una luz en la ventana Pero dormida se quedó Llorando la chiquita su primer desamor Y una madre desesperada Guardaba en el colchón Los ahorros que de madrugada ha ganado Vendiendo su corazón Ni borrachos ni locos Lo haríamos también Mira alrededor, mira alrededor Te entiende cómo sobrevive al dolor Mira alrededor, mira alrededor Bebemos ganas cuando hay, cuando hay sudor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!